¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 2 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión se va a venir por fin la primera noche. Se viene la primera noche del juego, gente. Básicamente, no digamos que es lo más complicado, aunque sí es lo más tenso del juego. Tiene zonas complicadas, obviamente es un sitio bastante grande, el bosque, como ya sabéis, hay diferentes sitios a los que ir, hay diferentes tipos de enemigos y demás, pero las noches son bastante tenebrosas. Tenemos que pasarlas en casa, todo muy oscuro, y tenemos que mantenernos cerca de una fuente de luz, porque si no, pues pasan cosas. No quiero deciros nada. Y aparte, vamos a conocer a un personaje bastante interesante y con el cual vamos a poder hacer diferentes tratos. Tampoco quiero deciros mucho para no espoilearos, pero sí que os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Y nada, no quiero contaros mucho más del capítulo. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que lo tenéis abajo en la descripción, como siempre. Y poco más, gente. Darbud, episodio 2. Espero que os guste. Tenía que ir a donde me ha dicho. ¿Cómo veo yo el objetivo en curso? Estos son los objetos que he ido consiguiendo. Vale. No me ponen ahí en el diario. Bueno, pues vámonos para acá. Mira esa casa. Mira el perro, mira el perro. Mira el perrete. Mírale. Voy a pasar de él. A ver si puedo. ¡Hostia! No, 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 no. Está lleno de perros, chaval. Claro, porque hay cerdos y cadáveres de cosas. Si me dejase registrar esto... Y estas setitas que me van a venir muy bien. ¡Ah! ¡Tu puta abuela! Creo que se han cargado las setas. Fatal. ¡No, perrete, no! ¡Perrete, no! ¡Hijo de puta! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! Venga, ven. Ven. Ven si tienes huevos. Ven. A tomar por culo el perro. ¡Coño, tanta tontería ya! Luego, para que no haya nada. Me parto. Me descojono, chaval. Ahí es que hay dos, tío. Sí, ven, ven. Ven tú solo, ven. Tú solito, ven. ¡Oh! Ahora, otro menos. ¿Has visto? ¿Alguno más? ¿Que quiere enfrentarse a mí? ¿He cogido al final la seta? No. Se la ha cargado el puto perro. El puto perro me ha jodido todos mis planes. ¡Ay! ¡Qué inesperado! Toma, cabrón. Toma, cabrón. ¡Alguno más! Estoy loquísimo, eh. ¿Qué suena? ¿Suenan setas por ahí? Estaría bien. ¿Quién hay aquí? No hay nadie. Mira, setas. ¡Oh! Sí, 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 sí. Vale. ¡Anda! Mira lo que hay aquí. Vestido blanco. Vestido blanco. Y tela. Vale. Ropa. Buscar. Trapos. No, si los trapos me van a sobrar. Saco. Alcohol. Vale, bien. Armario. Bengala y pastillas. Bien. Atrás. Satanás. ¡Fuck! ¡Que se me ha roto! ¡Fuck! ¡Socorro! 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 Perdón. Perdón. Se está haciendo de noche, eh. Debería volver a casa, quizás. Putos perros. Ya ves, macho. Se fue. Se fue, se fue. Se está haciendo de noche, tío. Aquí está mi casa. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Tengo que llenar el generador. ¡Corre! Ahora se me acumula el trabajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eh. Dame esto. ¡Corre, corre! ¡Corre, no! ¡Corre! ¡Corre! Eh. ¿Esto cómo era? ¿Me lo pongo aquí? ¡No! Ah, pero si tenía gasolina. Yo aquí rayado. Ya es de noche, eh. Llénalo, llénalo a muerte, llénalo a muerte. Me da igual, me da igual. Se está haciendo muy de noche, tío. Muy de noche. A ver. Ah. Ah, que te da una habilidad. Ojos de águila. Ojos de águila. Podré ver más lejos. Una vez al día, podré curarme permaneciendo cerca de una fuente de energía eléctrica. Una vez al día, podré saber mi ubicación actual en el mapa. Podré curarme comiendo setas. ¿Cuál pillamos, gente? Yo creo que esta. La de navegador. Aunque esta también es... Ojo, eh. Esta también es ojo. ¿Cuál decís? Esta también es... Ojo, eh. ¿Cómo? Permanecer en las sombras oscuras por la noche puede ser peligroso para mí. Ah, hay que pillar una desventaja y una ventaja. ¡Hostias! Pues así. A ver. Un segundito. Dame esto, 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 esto y esto. Y vamos un momento aquí. Dame esto, esto y esto. ¿Para qué? Pues voy a ver si puedo craftear algo. Lo que sea. No puedo ni hacer antorchas. Es de noche, eh. Es de noche. Es de noche. Es que no tengo tablas, tío. Si me quedo aquí. Pulsa Q para acceder al menú de habilidad activa. Ah. Vale. No la voy a usar de momento. No la voy a usar. Y si veo que la cosa se pone fea, debería haber cerrado, ¿a que sí? Es que es puto de noche, tío. Es que es puto de noche. No tenía trampas para osos. No había cogido trampas para osos. Ahora que lo estoy pensando. Ahí puedo poner el armario este aquí en medio. Por ejemplo. Esta lámpara la voy a poner por aquí. Aquí ya está palpitando y no sé por qué. Estoy escuchando cosas. ¡Ay! ¡Qué susto! Fuck. ¡No! Hijo de puta. ¿Cómo coño ha entrado ese puto perro, tío? ¿Por dónde ha entrado? Claro, si es que no puedo hacer barricadas. Me cago en la cona. No puedo fabricar. ¡Ah! ¿Se ha ido? ¿Se ha ido el puto perro? ¿Qué suena? Tenía la puerta abierta, chaval. ¿Cómo no se va a meter el perro? Tengo que ir allí para coger las trampas. El perro está aquí en esta sala, el hijo puta. Pero es que no puedo pegar. No tengo... A ver. Si hay algún botón de... De pegar hostias o algo, tío. ¿Qué? ¿Qué? No. No puedo hacer nada. No puedo atacar. No puedo. Es que no puedo atacar. No puedo pegar. Ni nada. Es de noche. Estamos jodidos. Bastante jodidos. Bastante jodidos. Tío. Está vacilando. Voy a ver si lo pongo aquí en la puerta. Para que no venga el perro y me toque los huevos. Ahí. Es que el perro está... ¡Oh! ¡Toma! Tía 2. ¡Olé! ¿What the fuck? Lobo. Hablar. ¡Qué susto me ha dado! Es un lobo literal, ¿eh? Incluso desde lejos puedo oler tu podrido hedor. Alégrate de que no sienta debilidad por los cadáveres. Carne. ¿Cómo que carne? La figura esconde su rostro bajo la capucha. Huele a tierra mojada y a pelo. Sé lo que estás buscando. Puedo ayudarte a reclamar aquello que has perdido. Si me ayudas a ocuparme de un asunto. ¿Qué me dices, camarada? Mientras inclino hacia mí, puedo oírle reír bajo la capucha. Sabía que te interesaría. Antes de hacer un trato, tienes que demostrar que puedes hacer el trabajo. No tengo tiempo para debiluchos, carne. ¿Me sigues? ¡Carne! ¡Me llama carne! Demuéstrame de qué estás hecho. Atraviesa el bosque silencioso. ¿Crees que es muy fácil? Si yo fuera tú, me prepararía bien antes de partir. Cuando llegues allí, me encontrarás en ese punto. Recuérdalo. El lobo coge mi mapa y garabaratea algo encima. Los tipos como tú siempre se arrastran hasta mí. ¡Anda! ¡Comerciar! Caja de herramientas. Baterías. Tubo de metal. ¡Anda! Que te comercia y todo. ¿Por qué eres su cena? Pues igual, ¿eh? Aunque mira lo que lleva en la espalda. ¡Mírale la caja que lleva enganchada la espalda, al hijo puta! ¡Ojo, eh! Compro armas y munición. Sí, pero... ¿Y yo qué dinero tengo? O sea, ¿dónde está mi dinero? ¿Cómo sé lo que tengo? Cinta adhesiva, reloj, armazón de pistola, piezas de arma... Cargador de pequeño calibre, trapo... Huevo rojo. Clavos, cerillas... Caja de herramientas. Esto creo que va a ser importante, ¿eh? Botella, bengala, linterna... Cadena. Si es que no tengo... No sé dónde tengo el dinero. A ver... Comercial, no. Mostrar objeto. Pollito de plástico. Es un bonito objeto. Perfecto para una feria parroquial. Fotografía de un camino. ¿Qué es eso que tienes ahí? El lobo me quita la foto de la mano y la estudia cuidadosamente. Finalmente resopla y un espeso escupitajo amarillo cae sobre la fotografía. Jaja, este camino ya no existe. Está cubierto de árboles, como todos los demás. El lobo tira la fotografía al suelo. Mejor vete olvidando del camino a casa, carne. Aquí todos los caminos llevan a ninguna parte. Joder. Habladuría. Si yo fuera tú, no me alejaría demasiado de aquí. A menos que estés cansado de tu pésima existencia, carne. Solo unos pocos regresaron de los densos bosques y aquellos que lo hicieron... Bueno, no pudieron compartir sus historias felices. Jejeje. Y ya está, ¿no? No recomendaría a nadie vagar por el bosque de noche. Significaría una muerte segura para ti, carne. Mejor escóndete en tu escondite antes de que oscurezca. Y reza porque llegue la luz del día. Joder. Si deseas pasar más tiempo disfrutando de mi belleza sorprendente y natural antes de partir al bosque silencioso, me encontrarás en mi campamento de la pradera seca. El lobo señala una ubicación en mi mapa. Ah. ¿Y es él el que hace ese ruido? Debo suponer que sí, ¿no? Pero, ¿y cómo...? Lo que no sé es cómo... ¿What? ¿Qué ha sido eso? A ver, apártame el taburete este. ¿Sigue aquí el perro? No, ya no está. Voy a apagar el... Voy a apagar el generador lo primero. Que ahora es de día. Ahora no hace falta luz. Ahí. Vale. Esto ya estaba examinado. Hostia, ¿eh? Dinerico, dinerico. Sí, pero no sé cuál es el dinero exactamente. No sé qué le puedo vender o qué... No sé. No sé lo que puedo hacer. Voy un momento aquí a la mesa esta. Trampas de cadenas. Te pide chatarra. Y la de oso... Necesito mejorar mi taller. Y te pide tablas y clavos, creo que es eso. Mira, tabla con clavos, tío. Pero es que necesito madera. ¿Dónde coño está la madera? Voy a hacer un par de estas. Vale. Y voy a poner... Eh... ¿Cómo pongo yo esto? Ah... Esto ahí... Hostia, es que bueno, ¿eh? Esa, por ejemplo, ahí... Y... A ver... Voy a poner una en esta ventana. ¿Cómo respira el puto lobo, eh? A ver, lobo. Sí, carne. Comercial. Ah... Le puedo vender cualquier cosa. Pero, y claro, ¿y qué le compro? Lo que más me interesa que me venda no tiene, que es madera. Necesito madera. Clavos. Cerillas. Alambre. O sea... ¿Qué le tengo que ofrecer para que me dé los clavos? O ya es que ya me los ofrece. A ver... Trato. Es que no sé cómo va bien lo del dinero en este juego. Reputación. 40 más 0. Y si yo le ofrezco una pila, 40 más 25. Y si le ofrezco una bala... No lo entiendo bien. Chatarra metálica. No quiero esa mierda, carne. Vale, vale. Es que claro. ¿Hasta qué punto...? Es interesante. ¡Ah! 40 menos 40. Trato. Vale, le he comprado cinta adhesiva. No sé para qué. Armazón 450, tío. Más cinta adhesiva. ¿Por qué no la juntas? Señor lobo. Tan listo no eres, eh. Caja de herramientas. Creo que esta es buena, eh. Pero claro. Es que le tengo que vender toda mi casa. Para comprarle esto. Es complicadillo. El tema de las compras y tal... No lo entiendo muy bien, la verdad. No lo entiendo muy bien. ¿Y puedo hacer algo ahora que tengo esta cinta? Aquí no. En el inventario básico no. Y si yo cojo de aquí más clavos, tal, tal, no sé qué, no sé cuánta... A ver. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo hacer vendas con alcohol? Cadenas... La puta tabla, tío. La puta tabla me vendría... La hipoteca un 3%... No, no entiendo muy bien el tema. Mejora del inventario. Sí, pero es que no tengo tablas de madera. ¿Dónde está la madera en este juego? No me puedo hacer una puta antorcha, en serio. ¿Qué me falta? Claro, me falta madera que la haya gastado antes. Vale, pues guarda esto, 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 esto... Bueno, la bengala está igual. Esto... Estas píldoras me las voy a llevar. Esto, 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 esto... Vale, lo voy a guardar en el otro lado. El puto lobo, chaval. ¡Qué fuerte! Esto, esto y esto. Me voy a poner esto ahí. Y me voy a ir. A ver qué me ha marcado el lobo. Campamento del lobo. Mira, lo tengo al lado. O sea que eso no es problema. Y tengo que ir hasta aquí. Tengo que ir hasta aquí. Pero antes de llegar hasta aquí, claro. Aquí habrá peligros que flipas. O sea, tendré que recorrerme todo esto... Coger objetos, craftear objetos mejores... Y todas las vainas. Mirad dónde los perrillos otra vez. Espero que no hayan salido de vuelta. ¿Esto es? Ah, sí, esto es, esto es. Esto es. ¿Habrá perros? No parece, no parece. Están aquí muertos. Carne, arrojable. Puede usarse como cebo. ¡Anda! ¡Que te dan carne los perros! No tienes ningún hacha en la cabaña. ¿Qué va? Mira, gasolina y una rueda. No tengo ningún hacha, ¿no? ¡Hostias! Si, se pone a comer y me ignora, o... ¿O cómo? Es que me gustaría entrar ahí. Aunque ahí he estado antes, ¿no? ¿Ahí es donde he entrado antes? Troncos de madera. ¡Oh! Un tronco de madera, Dios mío. Vale, el perrillo está ahí ocupado. Aquí hay otro. ¡No, no, 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 no! Déjame, déjame. Déjame en paz. Déjame en paz, que te estoy respetando. Ahí dentro tampoco hay nada. Vale, a ver el mapa. Si estoy aquí, vengo para acá. No, me interesa ir para arriba. Voy a ir para arriba. Vale, aquí hay una casa que no sé si la he explorado o ya no me acuerdo. Puerta de madera. Esta sí la he explorado antes, ¿verdad? ¡Ah, no! Pan y una ganzúa de puta madre. Esto está... ¡Ah! Sí que lo he inspeccionado, sí. Hostia, la entrada que me he dejado, es verdad. La verdad es que no pegar puños es un puto fail. Claro, porque ¿cómo te defiendes si no tienes ningún tipo de arma? ¡Flipas! ¿Y esto qué? ¡No veo nada, tío! ¡No veo nada! ¡Anda! Pilas, tablas y revista motocicleta. El número es de este año. Más adelante la oscuridad lo envuelve todo. Necesito una fuente de luz para continuar. ¡Ya se ha gastado la bengala! ¡Ah, que la he tirado aquí! ¡No la puedo recoger! ¡Oh, qué fail! ¡Oh, qué fail, tío! No sabía que la tiraba aquí. No tengo nada para iluminar, ¿verdad? No. ¡Oh, qué putadón! Este programador cutre. Yo creo que la han hecho a posta. Yo creo que está hecho a posta. La construcción parece al borde del colapso. Si me meto para acá, ¿qué pasa? Que voy a morir. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, tronco! Creo que tengo que buscar para hacerme una antorcha. Es que lo malo es que pide tablón en la puta antorcha, tío. Pide tablón en la antorcha. ¡Adiós! ¡Hola! No hay setas, no hay nada. A ver. Estoy aquí. Vale. Casas quemadas. Voy a subir un poquito por aquí. Lo que más temo es la noche. Es que desde luego, vaya. No hay por aquí más madera. Madera, tío. Es que la madera escasea. ¡Qué flipas, eh! ¿Todo esto son setas venenosas? What the fuck. ¡Hala! ¿Qué cojones? ¡Eh! Tractor roto. Tengo un tractor amarillo. Gasolina, chatarra, alambre y una batería. Podía haber madera por aquí, coño. Necesito madera, tío. Esos son tosetas de estas venenosas. ¡Hala! Un ciervaco. Un ciervaco. De momento déjale. Si no puedo hacer nada. Me imagino que luego lo podrás cazar. Otro. ¿Habrá algo por aquí interesante? Rollo... Mira, una trampa de esto. Voy a desmontarla. No hay nadie alrededor, ¿no? Que me toque los cojones. Vale. Chatarra. Bien. Para hacer trampas en la base. Porque si no... Mira, otra. Campamento del lobo. De puta madre. De puta madre. ¿Y esto qué es? Caja. Cerrado. ¡Anda! ¡Tengo ganzúa! Ah, bueno. Que es dejándolo apretado. Abierto. ¡Oh! ¡Oh! Gizmi, gizmi. Y esta trampa para osos... Me vendría bien. Pero... ¿Por qué la cambio, tío? Voy a comer el pan este. Ahí. Me viene bien esa trampa. Esto es el campamento. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¿Quién está aquí? Puedo oler tu hedor desde lejos, carne. Ya, ya. No tienes madera por aquí, ¿no? ¿Lo vi yo? A ver. ¿Sí, carne? Es que, tío. ¡No vendes madera, desgraciado! ¿Qué es lo que más me interesa? Piezas de arma. Cinta adhesiva. Pero, ¿para qué quiero tanta cinta adhesiva? ¿Esto qué? Clavos. Clavos. No tienes alcohol tampoco. No tiene alcohol. Es que no tiene de nada. Céntrate en conseguir maderita que te va a hacer falta. Ya, ya, ya. Sí, lo sé, pero... Es que no es tan fácil. Quiero decir, ¿de dónde la consigues? ¿Te la encuentras random? Pero no es que haya mucha. Puto lobo este de mierda. Me podría vender madera, oye. Oh, no. Perrete. ¿Dónde está? ¡Ah! What the fuck. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Una piedra de no sé qué. ¡Oh! Voy a morir. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo he despistado! ¡Oh! Estoy en casa otra vez, ¿verdad? Sí. A ver el mapa. Tractor roto. Santuario. Y el campamento del puto lobo de mierda este. El de la carne. Me cago en sus tripas. ¿Cómo que carne? ¡Ole! Carne, dice. Voy a meterme... ¡No! Que piso mi propia trampa. Así me meto por ahí. Voy a guardar cosas. No tengo setas, ¿no? Creo. No, no tengo setas. No tengo setas. Mira mi seta, mi SAE. A ver. Puedo hacer trampas de cadena. Esto me vendría bien. Voy a hacer una tabla. Lo siento. Voy a gastar algo de madera, pero necesito hacer esa tabla, tío. Eh, ¿y esto de aquí fuera? ¿No es madera? Espérate. Tiene muchas movidas esto, eh. Vendas con alcohol. No, pero... Ah, clavos. Me faltan clavos. Cállate. Que me faltan clavos. Dame los clavos. Guarda aquí las pilas. Guarda la chatarra. Guarda esto. Eh... Y ya. Voy a hacerme... Voy a hacerme esta movida. Esto, 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 esto. Ahora se van a cagar. Así. Muy bien. Vale. Vamos a guardar aquí... Cerillas. Alambre. Uf. De todas formas, me voy a quedar sin espacio para guardar cosas. Hostia, no puedo guardar más cosas. A ver. Voy a... Uh. Cómo ha crujido eso, ¿no? Voy a llenar, voy a llenar. Voy a llenar esto un momento. Así aprovecho y un espacio menos. ¿Me da el bidón entero? Sí. Así sé que gasolina no me va a faltar. Es que hay un perro por aquí. ¿Que me quiere tocar los huevos? Pues... Se lo explico, eh. ¿Y no puedo dejar objetos en el suelo? Es que eso es muy raro, eh. Eso es raro, tío. A ver. Si yo muevo, por ejemplo... Esta gasolina. La dejo aquí. Ah, puedo dejar objetos en el suelo. Y ahora que lo tengo ahí, ¿no? Gasolina, alcohol... Vale, 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 vale. Pues voy a dejar también la batería esta. Voy a poner la trampa esta para osos. Ya que la tengo aquí. La voy a poner... Eh... Ahí. Por si a alguno se le ocurre, ¿sabes? Ahí. Bien. Vale, poco a poco vamos llenando la... La movida esta. Esto hemos dicho que no tenía nada. Que no sé para qué lo he vuelto a examinar. Pero bueno. Y... Tengo que guardar los clavos y la madera. Madera no me llega ahora para esto, ¿a qué no? Para mejorarlo. No. Me faltan cuatro de madera. Ah, qué putada, tío. Qué putadilla. Qué putadón. Bueno. ¿Esto es madera? Ah, pero está vacío. Vale. Voy a ver si cojo la movida esa que me he dejado. Oh, me debería curar, eh. Me debería curar. ¿Tengo vendas? ¿Llevo encima? Sí. Ahí. Por lo menos vamos curados. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Primera noche superada. La verdad que estoy sorprendido por mí mismo. De... Sin armas ni nada. Hemos conseguido sobrevivir. Aunque realmente me ha atacado un perro. O sea, y he conseguido encerrarlo ahí en la habitación. Yo no sé cómo me las ingenié. Pero fue todo improvisado. Completamente improvisado lo que hice con el perrillo. Para que no me atacara. Y menos mal que no es capaz de abrir la puerta. Si no, lo hubiésemos tenido jodido. Luego el lobo. Ya habéis visto qué personaje más extraño. Me parece súper original, la verdad. O sea, han puesto un personaje que es un lobo que habla. Que es vendedor. Que puedes comerciar con él. Que te dice rumores para conseguir diferentes objetos. La verdad que... Oye, está muy curioso. Y me está gustando mucho el juego, eh. Mucho más de lo que yo me esperaba, la verdad. Y bueno, primera habilidad conseguida. Por cierto, que no se me olvide. Que ya sabéis que vamos rellenando el horno con setas. Y podemos ir obteniendo habilidades. Otra cosa que, oye, pues ahí está. Aunque no la hemos usado de momento. Pero ahí está. Para tenerla en cuenta. Y nada, gente. De momento se va a quedar por aquí. Ya sabéis que en breve seguiremos con más. No sé de cuánto se compendrá esta serie. La verdad que lo estoy jugando muy tranquilamente. Muy poco a poco. No quiero avanzarlo con prisa. Ni nada por el estilo. Quiero disfrutarlo el juego. O sea, quiero ir avanzándolo poco a poco. Y crafteando muchas cosas. Porque me mola. La verdad que me está molando. Y quiero jugarlo tranquilamente. Y ya digo que no sé de cuántos episodios... Traeremos esta serie. Pero bueno, poquito a poco iremos avanzando. Pero de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Como de costumbre, en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Donde jugamos a Darwood. Y a diferentes movidas. Y poco más. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes cruguitas.